Eso lo demuestro yo, que cuando tengo más penas, demuestro mala alegría, que no quiero que la gente goce con las penas mías, o las mire indiferente. Puesta sobre el corazón, con la mano me juraste, puesta sobre el corazón, que nunca me olvidaría, pero me has hecho traición, cuando yo más te quería. ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Gracias por ver el video